Todos los días se presentan nuevos casos y eso preocupa aún más a las autoridades de salud. Ya en el Cantón se registran 729 casos en lo que va del año y esa cifra sigue creciendo. Desde el año 2001 que se presentó el primer caso en el Cantón, este 2013 es el año que se contabilizan más personas afectadas y apenas inicia la época lluviosa. Estos casos se registran en prácticamente todo Pérez Celedón y a pesar de los esfuerzos de las autoridades no se logra disminuir. Algunas personas siguen sin eliminar los criaderos donde se reproducen los mosquitos. Estamos ante un evento, ante una emergencia para el Cantón de Pérez Celedón. Predominio en mujeres, adolescentes y adultas jóvenes, siendo la mayoría de los barrios del centro de San Isidro y de todos los barrios alrededor de la Interamericana, desde Sinaí y Brasilia hasta Palmares. No todas las personas con dengue son hospitalizadas, eso depende de la condición de cada persona. El problema del dengue está en todo el Cantón. Tenemos casos en Río Nuevo, tenemos casos en Páramo, en Rivas, en General Viejo, en Cajón, en San Pedro, en Pejiballe, en Platanares. Y el único que no nos ha reportado casos es Barú, pero cuando vamos a San Isidro y Daniel Flores, que son los dos distritos de mayor concentración de la población y los que más se movilizan en el centro de Pérez Celedón, tenemos 302 casos en San Isidro y 355 casos en Daniel Flores. En salud hacen un llamado a la población para que eliminen los criaderos con el fin de que no aumente la cantidad de casos. Tenemos que recordar que el mosquito se infecta en el periodo febril del ser humano. Si la persona está con fiebre y el mosquito lo pica en ese momento, él va a adquirir el virus, lo va a inocular de 8 a 10 días y vuelve a picar. La vida de un mosquito es de 1 a 2 meses y el periodo de incubación del humano es de 3 a 14 días. Si un mosquito me pica, el mosquito se va a llevar el virus y va a empezar a reproducir.